Saludo yo a Chago Melián. Chago, bienvenido amigo. Muy buenos días querido, muy buenos amigos que escuchan a través de Radio Ralejo. Un placer estar con todos ustedes. Bueno, yo decía que ese sonido, además cuando uno oye ese tema, dedicado especialmente a esa isa del futuro, de Porta Buriente. Esa isa del futuro, de Porta Buriente, Luis Morera y un servidor cantando con su personalidad. Un tema precioso. Donde tenemos, tuve la suerte en ese disco que se llama El Imigrante, de contar con el desaparecido José Antonio Ramos. Ese timbre es él. Ese timbre es él. El gran monstruo de ahí que fue increíble como hizo este tema y como puso su corazoncito ahí con ese formato de arreglo. Bueno, pues fíjense ustedes, estamos hablando de elementos necesarios de la cultura de nuestra tierra, del entendimiento de lo que es en sí la música, el folclore y muchas más cosas, pero sui generis. Yo siempre digo esa palabrita que aparece muchas veces en análisis médico y demás. Sui generis significa obviamente que son propios porque la voz de Chago, la voz de Luis Morera, el timbre de José Antonio Ramos son sui generis, son irrepetibles. Es decir, pasa lo mismo que con Manolo Mena y con mucha gente que por mucho que uno quiera cantar como él, en Manolo Mena hubo uno, no sé si algún día saldrá otro, pero bueno, pues igual me imagino que se pasará con Chago, ¿no? Bueno, antes que nada, ¿cómo estás? ¿Bien? Hombre, aquí bien, viendo llover hoy, que siempre es un gustazo ver a veces cuando el valle se llena de luz, pero también es hermoso cuando al valle se le da el barniz del cielo, como yo lo llamo, porque cuando llega el agua coge la hoja del arbolito, la casa, las limpia y queda con un destello, queda con otra luz cuando vuelva a salir el sol y es hermoso, ¿no? Es hermosísimo y hoy, pues aquí estamos, aquí estamos pasando ahora mucho tute estos días, gracias a Dios, no hemos parado y lo que nos queda y estamos ahí, pues, a pie del cañón en una época que siempre se trabaja bonito, ¿no? Sí, bueno, y que, bueno, independientemente de la situación que estamos viviendo, que es bastante caótica, sobre todo estos días, esperemos que se recupere, porque la verdad es que es como que estás subiendo por una vereda y cada vez se empina más, ¿no? Es duro, es duro porque el problema que tenemos también es, el año pasado no se hizo nada, ¿no? No se hizo nada porque llegó la época esta y prácticamente no se hizo nada, sí, hacíamos muchas cositas a través de lo que... Sí, online. Desde casa, online, sí, exactamente, o en algunos sitios en exterior para grabar nada más y no con público, ¿entiendes? O este año, pues, hemos estado haciendo cositas cuando se pudo, se ha abierto, hay ayuntamientos que apostaron muchísimo por la cultura y se ha abierto, pero siempre con la cautela, ¿no?, de cuidar lo que está pasando, de cuidar todas estas cosas y cómo se deben de hacer, en los espacios que se deben de hacer, y, pero bien, este año hemos hecho bastantes cositas y seguimos todavía lo que queda. Bueno, pues, un año que termina prácticamente dentro de unos días, pero que, como bien dice Chago, por lo menos le ha dejado ese espacio creativo, recuerden nuestros oyentes de Tanemir Canario cuando, pues, precisamente también con la compañía de Candido López, también nos hablaba acerca de otras actuaciones que tenía, pues, pues, creo recordar que en el Valle de aquí de la Orotava y, bueno, en otras partes, ¿no? Ahora, estamos hablando de una realidad que, por cierto, Chago conoce desde dos vertientes, la propia, que es la del volcán de nuestras islas, surgidas del mar, y también aquella que conoce de esas islas hawaianas, ¿no? En cualquier caso, es... Muy similares. Muy similares y en cuanto a la afección y, sobre todo, a la situación de las personas damnificadas, me imagino, de igual manera, ¿no, Chago? Sí, bueno, bueno, bueno. Hombre, en Hawái, tú sabes que son islas, igual que aquí, más paredesíacas, la palmera esta típica de cocos y tal, allá se valora mucho la palmera canaria porque se dice que es la más fuerte del mundo. Estamos, yo he estado incluso ahí bastante en la isla Andes, B-I-Land, que es donde está, son tres veces y medio esta isla, ¿no?, de tamaño. Y hay una parte que se llama Kona y otra se llama Gilo, en Kona están los cafetales, que son muy buenos, y los macadabias y, bueno, playas increíbles, hotelazos. Y después en Gilo sí están los volcanes, el Quilagüe, Manoloa, donde yo estuve caminando por todo eso, y estuve en el campamento ese que está ahí, el parque natural, y ves ahí las fumarolas cuando tú vas con el coche que te asustan un poco porque está haciendo humo por aquí, el otro humo por allá, y siempre está activo, el Quilagüe siempre está activo, ¿no? Es como un cardero hirviendo, pero que a veces se derrama, y cuando se derrama pasa lo que pasa aquí o en La Palma. Pero bien, 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 allí las islas se complementan en esas cosas, pero precioso, precioso lo que está pasando, y nosotros ahora mismo, pues, con alma y corazón, con La Palma, ¿no?, a muerte con La Palma, hemos hecho unos días cosas dedicadas a La Palma. El otro día fue muy bonito lo que hicimos cuando los baloncestos, el Lenovo jugó con el Gran Canaria, que a la mitad Javi Hernández y yo cantamos Bendita mi tierra guanche, y cuando llegó la... Estaba en un foco solo alumbrándonos en la pista, y todo el mundo quieto. Y después, cuando ya se nombró a La Palma por segunda vez, se quedó todo el mundo, se encendieron todas las luces, se quedó, hay un calderón musicalmente hablando, se paró la música y todo el mundo tocando las manos de pie, y después seguimos la canción, fue precioso. Acabo de regalar un cuadro que pinté para La Palma, precioso, de la Caldera de Oriente, donde se va a subastar, en fin, siempre apoyando a los hermanos queridos que nos están pasando mal. Bueno, pues ya lo dice Chago, el proyecto que lógicamente comparte desde hace un tiempo con todos nosotros, afortunados, cuando canto, pinto, y cuando pinto, canto. Chago Melián que va a estar el día 18, es decir, dentro de unos días, tan solo el 18 es el sábado, ¿no? En los Sánchez. En los Sánchez, pero bueno, no hay problema desde el punto de vista del tiempo atmosférico, bueno, siempre y cuando, lógicamente, el volcán lo permite y demás, como digo, pero desde el punto de vista de lo que es en sí, el tiempo atmosférico, la lluvia y demás, porque va a haber una carpa, ¿no? Sí, eso es en la carpa, es decir, ahí es donde siempre se hacen los actos culturales. La plaza de la Montserrat, ¿eh? La plaza de la Montserrat, que está ahí siempre ponen la carpa. Hemos hecho cosas ahí muy bonitas con Tajadres, conciertos de Navidad que se hacía también ahí, y haremos eso. Y el 19 estamos en la iglesia de Añaza. ¿En Añaza? Santa Cruz, y el 19 a las doce y media después de la misa, en un acto que se hace todos los años para ayudar a una causa, a la gente de esa zona, al barrio, a la iglesia. Qué bueno. Y toda la banda vamos ahí, altruistamente, a apoyar una causa. Siempre Ángel Camacho, pues siempre hace ese concierto, uno de los grandes músicos que tiene nuestra querida sinfónica, diosimista increíble, y que vamos a hacer, el año pasado se iba a hacer, nosotros íbamos a hacer el concierto ahí, pero no se pudo hacer por lo del COVID. Pero este año ya, el 19, estaremos ahí con mucho cariño, todo este grupo de artistas, que es como Emilio Negrín, como Hackeor, como Ruimán, el director Jeremías, mi hija Yurena, Javier Nantes, hija de los sabandeños, y vamos a hacer un concierto precioso, y cándido estar ahí, como siempre, rezándole a Dios y presentando. Ese gran realejero de pro, el amigo Cáldigo López, que bueno, intentamos comunicarnos con él, pero debe tener muchos calderos al fuego, obviamente, me imagino, en estos días. Yo creo que está triste, porque como es el Atlético de Madrid, y el Real Madrid le ganó. Pues debe estar esta semana pasando, ¿no? Sigue triste. Bueno, muy bien, pues bueno, nosotros por aquí, obviamente, con muchas ganas también de que esto pase, porque lógicamente, hay tantas ganas de tanto, ¿no? Y la gente se quedó, todo hay que decirlo, ¿no? Porque nosotros hicimos una valoración de las actuaciones que ha tenido Chago Melián en esta zona norte, y también aquí en este municipio de Los Realejos, y Chago, la gente se queda, todo el mundo te dice lo mismo, un proyecto, el de precisamente combinar multidisciplinarmente, como diría el técnico, yo digo aquí las mañas, ¿no? El jeito que tiene Chago Melián de combinar la pintura con la música, y con la palabra. Cuidado, que mucha gente, Chago, habla acerca de tu capacidad artística, pero yo creo que hay una capacidad también ahí que es muy importante, el saber utilizar las palabras, a la hora de hablar, de utilizar tu propio lengua, ¿no? Desde luego, cuando, cuando tú eres una persona que habla con el corazón, cuando los sinónimos son hermosos, ¿no? O lo que me gusta a mí mucho, la metáfora, ¿no? Sí. Hablar un poco con metáfora, es que a mí me encanta, y yo creo que hay mucha gente que adora y aprecia el efecto, ¿no? De sonoro también, lo activo, lo pasivo, el desdén, el te quiero, cuando se expresa, ¿no? Cantando pasa lo mismo, y luego es esto, no sé, el realismo, hemos hecho cosas hermosísimas, yo recuerdo cantarle una vez a la Virgen del Carmen, Sí. Y yo miraba a esa Virgen, la tenía cuando, como la bailaban, y frente de mí, y le sigo cantando la carrera, lo que pasa que hay muchos años, con lo del COVID, hace el año pasado, y este año no pude, porque estaba en otro lado, cuando me llamaron, porque yo siempre, a la Virgen del Carmen de la Carrera, últimamente hacíamos, cuando llegaba abajo, ya la hacíamos a misa, estaba acá, como yo no podía, con los pies, porque siempre canto en Santa Cruz, cuando coincide con, muchas veces coincide y no ha podido, pero es hermoso, es hermoso, las tradiciones hermosas del pueblo, como ama lo suyo, como lo respeta, con qué cariño se hace, esas alfombras, y con ese paso, cómo adorna sus calles, cómo adorna su cultura. Claro, es una gran fiesta, que muchas veces te quedas, igual que puede suceder en Santa Cruz, en las fiestas de mayo, o en La Laguna, o incluso Candelaria, la Villa Mariana, te quedas a lo mejor, muchas veces, con lo que son los actos más destacados, pero sin embargo, después te vas al pueblo, a las cosas, y tú dices, Dios mío, cómo se juntan los niños, con la gente adulta, para hacer una entrada, yo, yo, la raíz, la raíz, la hermosura, donde uno nació, la callejuela, donde vivió todo, desde con los abuelos. Uno juega con ventaja, porque conoce a mucha gente mayor, en esto estoy, 30 años hemos grabado, cuando se hacían las bujías, que eran como, los de un lado a otro, los que hacían con, con, con los, bueno, como hacen en la ranilla, cuando ponen al cazón, ahí colgado, pues igual aquí, se hacían de otra manera, con cestas, con, bueno, don Tomás, don Cándido, el Platero, y bueno, gente, eso no se nos debe perder, Chavo, esas cositas, porque si no, después. te digo que, lo bueno es hermoso, es lo que acabas de decir de los niños, ¿no? Sí. Llevan a sus niñitos, y esos son los que recogen el testigo, en el día de mañana, que son los que en el futuro, son los que vas a ver, y que ellos vuelvan otra vez, a pasarle a sus familiares, a sus hijos, etcétera, etcétera, que vaya ese efecto, cogiendo, que cogiendo ese testigo, y que no se pierda nunca, porque sobre todo, nuestras queridas tradiciones, que son hermosis. Claro que sí, ¿no? Podemos ir donde quiera, con nuestra cultura, que abre corazón. Lamentablemente, hay muchas de esas actividades, de esas acciones, que se han quedado un poco aquí, como las gincanas de la cultura, que todavía Ico del Alto, la sigue haciendo, y algunos lugares de la Isla Baja, bueno, por Dios, hay un montón de cosas que son bonitas, y que afortunadamente, hay alguien que siempre está ahí, latiendo, o haciendo lo posible, para que ese corazón de la tradición, no se nos muera, y nosotros obviamente, desde que lo escuchamos, vamos allá, y le damos lo que haga falta, bueno, pues, hay que recordar, que la entrada es libre, para aquellos amigos, que nos escuchan, desde la Isla Bonita de La Palma, que pueden llamar por teléfono, al 922-450203, 4-5-0-2-0-3, extensión 2-2-7-227, y también al móvil, 6-7-9-8-9-6-6-0-2, repito, 6-7-9-8-9-6-6-0-2, lógicamente, porque tiene que haber, un orden, con el tema de la COVID, y demás, con el respeto al COVID, y cómo se llevan las cosas, un poco, casi todos los sitios, se está haciendo así, se hicieron el concierto, en Galdad, estuvieron mil y pico personas, en un exterior, que fue hermosísimo, con la banda municipal, hicimos lo del auditorio, de Agüipes, y todo fue así, que hoy sería, un pequeño protocolo, pero con miras, a que todo esté regulado, que todo esté bien, y que no pasa nada. Bueno, hay que citarlo, porque lógicamente, además de producciones, oye, que antes citabas obviamente, al amigo Candido López, también al propio ayuntamiento, de San Andrés y Sauce, y también al Instituto Canario, de Desarrollo Cultural, ¿verdad? Que son los que, junto con el gobierno de Canarias, que también ahí están avalando, el proyecto, cómo no, de lo que es en sí, Chago Melián, por todo el archipiélago. Oye, Chago, si tuvieses que pintar, te voy a decir dos sitios, obviamente La Palma, vas a ir para allá, y tú has estado allá, y tienes, pues no sé, tú, ¿qué pintarías? El volcán, ¿qué pintarías? Bueno, yo, cuando canto pinto, cuando pinto canto, es un concierto, que está avalado, porque yo llevo siempre pintura, correcto, muchas veces, lo que hicimos en el Puerto de la Cruz, que llevamos, hicimos la exposición, en el Castillo San Felipe, todo de Canarias, y Hawái, una preciosa exposición, que estuvo ahí un mes, y luego hicimos el concierto, en el Parque Marítimo, allí del Lago Martianes, fue precioso un escenario sobre el agua, otras veces, llevamos, cuando no se puede hacer la exposición, porque no hay un sitio donde ponerla, llevamos cuadros, y los ponemos en el escenario, y la gente ve la similitud, lo que es la hermandad, como yo digo, que se abraza un tanto, la cultura pintórica, con la del canto, con la música, que son hermanas, pero increíbles, como la degradación de tonos, cuando un fuerte, un flojo cantando, etcétera, los colores, la diversidad de canciones, como son, etcétera, y los que llevamos a todos lados, yo ahora mismo, tengo una pintura, como te dije, que doné hacia, para La Palma, que es muy bonita, después te la mando para que veas, es una pintura de, de la caldera de oriente, a una amanecer, y a las tías de mañana, por ahí cuando la luz llega de lado, y que es precioso, y luego, y luego, pues, ahora mismo estoy pintando, sinceramente, los volcán ya enfurecidos, esperemos que, porque ya estaba viendo, que se ha apagado un poquito, que está más tranquilo, a ver si, ya se para de verdad del todo, y se quedan nuestros hermanos ahí, que está también la respiración en ese, ya estuve hace poco, bebiendo el volcán, y estuve con los amigos ahí en, en, en los llanos, que tengo bastantes amigos por todos lados, ahí en las manchas, cuando le canté a la Virgen de Fátima, que se ha pasado por ahí, para su lado, ahí estaba también yo presentando, y son gente muy, muy buena. Exactamente, y todos esos sitios, en el paso, en todos esos sitios, que estábamos siempre cerquita, de, de donde hemos estado ahí, y que, que, en la bombilla, en esas zonas todas, que, la Virgen del Carmen, cuantas procesiones se hicieron, en todo ese sitio. Bueno, pues yo. Y claro, vamos a ver si Dios quiere, y nada, hay que pintar, pintor, ahora mismo estoy pintando un poco, lo que es la, la furia del volcán, al lado de sus casas. Bueno, yo le decía a Chago, si quieres Chago, pues, podemos hacer algo, porque ya tenemos cámara, ya estamos haciendo algún, pues de pinito, desde el punto de vista de eso, y dice, pero estoy en batín, estoy ahora, oiga, este es el día, la comodidad que tiene. preparando, preparando todo lo de, lo que tengo que llevarme para La Palma, sí, porque, estamos haciendo un especial de Navidad, sí, y yo tengo conmigo a Candelaria González, que cuando vamos al 22, que estamos fuerte en altura, también tengo gente, sí, que, oye, que vamos a cantar temas, que no se han cantado prácticamente nunca, a lo que hiciste con los chicos estos, que no, que se desconocen, se saben las melodías, pero las letras, para tener cuidado, pues las pondremos allí, porque son temas que, que no son asiduamente, se está cantando, ¿no? Sí. Y por si las moscas, pues estoy preparando los guiones aquí, para llevarlos para su sitio, y me cogiste en batín, sí, señor. Oiga, pues, en la comodidad propia de la casa, que eso es lo bueno. Hombre, pero peinado, eso sí tengo, oiga. Oiga, que me levanto y me peino, o me pongo la gorra. Bueno, pues ahí está claro, hablando de esta hora, con Chaco Melián, disfrutando, cómo no, de su encanto, desde el punto de vista de ese recuerdo, que cada vez que hablo con Chaco Melián, dice, Isidro, eres uno de los pocos que, siempre cuando hablas con Chaco, le recuerdas al padre Antonio de María, le digo, claro, cómo, no se puede, no se puede, ¿no? No, ahí está, ayer mismo comí, almorzamos, venía de Alemania, yo hice hace poco, lo hicimos en el especial de Navidad, para la televisión, lo hicimos con Cristina Ramos, la soprano, que llegaba de Alemania, y estuvimos comiendo en un restaurante, y antes de empezar a comer, ¿qué pasó? Chaco decía lo que decía el padre Antonio, ¿y cuál es? Padre Antonio decía, niño Jesús, que naciste en Belén, bendice esta comida, y a nosotros también, y ahí estaba el padre Antonio, para que tú veas, sí señor, sí señor, dígate que sí, siempre digo eso, porque él me lo enseñó, bueno, pues nadie muere si alguien le recuerda, y siempre está ahí, exactamente, él está vivo, sí, y su trabajo está ahí, y la peña mía, la peña de unos chicos lunes, que comía con nosotros todos los lunes, y cuando ya él no podía, nosotros íbamos a, llevamos la comida, o preparamos, y comíamos en su, en Santa Rita, para que él estuviera, nosotros hicimos con él mucho, y bueno, y yo, y si te contara anécdotas. Bueno, bueno, tú tienes, un día, un día nos sentamos, sí, hablamos con ellos allí, si quieres, y grabamos algo, lo que sea, Santa Rita. ¿Cómo implicábamos a, sí, a los, a los, a los, a los que llevan, alcalde, presidente, ¿cómo lo implicábamos? Era un, era un artista. Sí, sí, sí. Yo me iba a poner a todos los ayuntamientos, cuando tenía la visita de, iba a visitar al alcalde, porque tenía, enfermos allí, o tenía viejitos, sí, de ese, de ese municipio, en su feudo, ¿no? Ah. Entonces, entonces, como sabía que yo, estaba mucho con, con toda esta gente, sí, por los niveles de, de cultura, y siempre, pues sabes, en los actos, siempre te encuentras y te van a saludar, etcétera. Pues sabía todo eso, entonces, se pegaba, ¡mah!, los ponía firme enseguida. Bueno, no tenemos mucho más, más tiempo, pero obviamente, qué agradable, siempre, eh, recordar al padre Antonio de María. La pregunta que quería decirte antes, además de La Palma, que, bueno, aquí, lógicamente, en todo lo que es el norte, pero en los realejos, ¿qué te atrae de pintar en los realejos? ¿El Drago San Francisco, La Costa, Los Roques, El Castro, o tú eres más de, de, de medianía? No, de, de todo, el realejo tiene ahí, cantos, ahí tiene, bueno, bueno, tiene la, las iglesias, tanto la, la del Carmen, como la de Santiago, que esos son temas para pintar, las tres zonas ahí, son preciosas, ¿no? Sí. La chica, la patita, la patita. Sí, hay unas casas ahí muy bonitas. Sí. Yo recuerdo de pintar algo parecido, desde, de donde sale el agua, que está en la ñamera. Sí, cierto. Ahí es un, un plano muy bonito que tengo también, ahí, con una niña cogiendo el agua, bueno, bueno. Bueno, pues, nos quedamos con eso, nos quedamos con eso, pues, un placer siempre con Chago Melian, Chago nos deja un tema musical, que van a escuchar después, que ya está aquí la, la Navidad, que fue grabado en el hotel, me dices, del, a ver, a ver, bueno, por aquí está, pero no, no. Es un hotel maravilloso que, que está, es un hotel rural. Sí. En Wimar, y que está, es un, un hotel que yo me quedé, pero impresionado, porque yo no lo conocía. Es un hotel donde hay más de veintitantos pianos. Sí. De épocas impresionantes. Tremendo. Porque estaba dedicado a la música. Es un hotel donde se estudiaba. El hotel del buen retiro, y la casa de la música, y la radio, producción audiovisual. Es preciosa. Es precioso. Yo no lo había visto nunca, los albines y todo, y todo. Sí. Todos esos salones que tiene, llenos de pianos, de cosas, que te dices tú, pero de qué época es esto. Y nada más y nada menos que con Don Goyo, te habíos, y doña Miriam Reyes. Bueno. Miriam Reyes, con Guillermo Arbelo y Alicia, que son las que estaban haciendo. Bueno. Y hizo una producción muy bonita. Bueno, pues nosotros, un videoclip. Lo hemos visto nosotros en, en lo que es en sí, las redes, lo hemos copiado, incluso lo hemos compartido. Ahora, obviamente lo van a escuchar ustedes y también se lo vamos a poner en el video para que lo puedan disfrutar con esa instrumentación de, como bien dice, Chago de Guillermo Arbelo, o Albelo, mejor dicho, es con L. Alicia Rodríguez y Guillermo Albelo y el bajo Gilberto Martín, grabado, como digo, en el Hotel del Buen Retiro y Casa de la Música en la radio. Y también con Chago Melián, Goyo Tavío y Miriam Reyes. Amigo, ¿qué quieres que te diga? Que le salga todo bien allá en Las Palmas y el resto que cuenten aquí, usted sabe que aquí los Jaldrudos del Norte, en esta casa, en Radio Ralejo, están a disposición, como bien, más no vale, pues si no, Cándido, que ha sido un gran valedor de este medio siempre, Cándido López, desde Radio Ralejo y obviamente de la comunicación en nuestra, y la producción artística. Un hijo adoptivo. Diga usted que sí. Un hijo precioso de Ralejo que ha dado mucho y siempre con su alma, hablando bien de dónde nació, de sus raíces y hablando siempre súper bien. Pues mira... Un abrazo. Sí. Y nada, y como dicen en Hawái, Mele Kalikimaka. Feliz Navidad. Bueno, pues muy bien, también para ti, desde este punto de vista, mira, se nos fue Vicente Fernández, estos días y bueno, tienes por aquí las golondrinas, ¿eh? Sí, que él lo cantaba muy bonito. Muy bien, bueno, con eso nos quedamos y después ya pondremos el otro. Bueno, un abrazo fuerte, de verdad, a ti y todos los tuyos. Feliz Navidad, ¿eh? Un saludo también al amigo Cándido que si no le mandamos también a él, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Gracias por ser, estar y por aparecer, oiga. A los radio oyentes hermosos que tienes a través de esa frecuencia. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos también a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!